Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. A 15 días de la protesta que exhibió las carencias que preocupan al personal del Hospital Regional T58 del IMSS en León, estos han tenido que comprar o fabricar su material de protección. Se trata de unos de los hospitales del IMSS en Guanajuato que fueron designados como receptores de casos de coronavirus. El otro se ubiqué en Celaya y hubo quejas similares. Al paso de los días, el correr de los casos muy poco ha cambiado la situación. Juan, un trabajador que no quiso revelar su identidad para no tener represalias, relató que entre sus compañeros optaron por comprarse guantes, gogles de protección, cubrebocas, trajes y otros insumos para cuidarse. El problema es que los artículos como gogles oscilan entre los 350 a 2.000 pesos. Las cabinas desinfectantes que el municipio comenzó a instalar esta semana en las principales estaciones del transporte público para evitar la preparación del coronavirus tendrán un costo unitario de 100.000 pesos aproximadamente. Aunque el gobierno municipal aseguró que el informe de la compra se anunciará este martes en el Comité de Adquisiciones, la empresa que vendió este producto, Stover Technology, indicó a Zona Franca que cada cabina ronda los 100.000 pesos masiva, por lo que de adquirir 15 arcos sanitizadores, el monto sería de más de 1.500.000 pesos. Además, indicaron que el líquido desinfectante que utilizan estas cabinas es de 2.500 pesos masiva y cada uno contiene 50 litros. El gobierno federal entregó insumos médicos para atender a los pacientes de COVID-19 que ingresan al Hospital Regional de Arte Especialidad del Bajío. El director Juan Luis Mosqueda Gómez comentó que ayer lunes llegaron 42.000 guantes, 11.000 cubrebocas quirúrgicos, 4.000 cubrebocas N95 y un videolaringoscopio, que esto se suma a lo que ya tenían en el stock en el hospital. Quédate en casa y quédate bien informado a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.